No, no, no. Tienes que darme la mano. ¿Tú sabes por qué? Porque tú llegaste. Estése tranquilo y tú vas a ver que papá no te cierra. ¿Ves? ¿Ves que no te estás tranquilo? Sí, sí es grave. Sí. La escuela, la escuela, la escuela, la escuela, la escuela, la escuela, la escuela. ¿Viene que ver aquí? ¿Viene que ver aquí? ¿Viene que ver aquí? ¿Viene que ver, tiene uno en el delío? Bien, ¡sí, hay un montón! ¡Y Scriptures bien! ¡Tú ver! ¡是我. ¡Es tuve, flujo! ¡Vin a ir con papá, Michael! ¡Voy a ir con papá! ¡Vamos! ¡Lásalo! ¡Vamos! ¡Lásalo! Respirando esto. ¡Vamos, pełen atop تھo! ¡Mamá! El grado fue azotal. ¿Puedes escuchar lasenkales? ¿Vale? ¡Ah! ¡Ah, ¡estás, ¡hí! Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Este es el otro, me va a subir. Y tú, una franquilla, papá, señor. Mira, 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 papá los va a llamar. ¿Aló, está llamando? y 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